El Papa Francisco vendrá a México el próximo año, así lo confirmó el portavoz del Vaticano Federico Lombardi. Se espera que a más tardar en noviembre se dé a conocer la agenda del pontífice en su visita a nuestro país, durante la cual se prevé que acude a la Basílica de Guadalupe. El portavoz agregó que la visita del Papa podría ocurrir entre los tres primeros meses del 2016. Por cierto que la Santa Sede ya informó a la conferencia del Episcopado Mexicano sobre la decisión del Papa Francisco de visitar México. El secretario general, el obispo Eugenio Lira Rugarcía, dijo que ahora le toca a las autoridades correspondientes del crelo católico, así como a las gubernamentales, iniciar un diálogo formal al respecto. Reiteró que no hay fechas confirmadas para el itinerario del pontífice, pero agregó que se tratará de una visita de aliento y esperanza para muchos mexicanos. Precisamente en entrevista para Grupo Imagen Multimedia, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la Conferencia Episcopal de México, señaló que el Papa Francisco confirmó que será el próximo año cuando el Papa visite nuestro país. Agregó que el pontífice, además de visitar la Basílica de Guadalupe, podría acudir a otros estados del país. Consideró que México merecía una visita más larga y que no podía venir a nuestra patria sin pasar a saludar a la Virgen de Guadalupe. Y por eso el Papa buscó una oportunidad mejor y ahora está anunciando ya que sí, ya está decidido que vendrá a México el próximo año. Probablemente la visita conste de algunos días y esto haría posible que el Papa visitara también otros estados de la República, pero claro lo que tenemos y seguro es que viene a la Basílica de Guadalupe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.